Bienvenidos amigos una vez más al canal, bienvenidos a Tecnoreviews. En el día de hoy nos encontramos en la página de citykiss.top Una página bastante interesante para, como su nombre lo indica, comprar keys. Comprar llaves, códigos de software y de videojuegos al mejor precio. Como podrán ver en pantalla, en los principales descuentos que tenemos podemos encontrarnos con precios realmente económicos. Algunas cosas por debajo de un dólar y un montón de software que en páginas oficiales podemos conseguirla por encima de los 100 dólares y aquí vamos a poder conseguirlo por 10, 15, 20 o 30. Lo mejor de todo es que nosotros tenemos un código promocional para que no solo salga a este precio de económico su producto, sino que tengan una rebaja aún más grande. En este video vamos a ver las principales ofertas que tiene para ofrecernos la marca y también les vamos a mostrar el código y cómo comprar al mejor precio. Así que pónganse cómodos porque comenzamos. Bueno amigos, si bien como ya mencionamos, desde esta página vamos a poder comprar un montón de videojuegos desde la cartera de Steam hasta la de Origin y varias plataformas más. Lo que nos vamos a sentar nosotros principalmente va a ser en la compra de software. Que es software principalmente de lo que son paquetes de Windows u Office. Acá tenemos por ejemplo el Windows 11. Ya no estamos hablando del Windows 10, sino el Windows 11 completamente ilegal a tan solo 24.63 dólares. Tengamos en cuenta que el valor es de 277 dólares según Microsoft y acá lo estamos consiguiendo con una rebaja de como verán el 91.13%. La verdad es que es una locura. En este caso tenemos la versión Home. Yo personalmente recomiendo, si lo van a utilizar para jugar y para ese tipo de cosas a la computadora, tener la versión Pro. La versión Pro también la tendremos con un gran descuento. De una sola diferencia de 3 dólares vamos a encontrar entre la versión Home y la versión Pro. La verdad que no es una gran diferencia. En este caso el valor es de 27.77 dólares, teniendo un 88% de descuento. Ya que el precio oficial es de 231 dólares. Desde el vamos sé que estamos hablando en dólares. Sé que para muchos es algo bastante caro. Pero tengamos en cuenta de que es una licencia original, de que no nos va a dar ningún tipo de problema y que nos va a durar toda la vida, si así lo decíamos. También tengan en cuenta que tenemos el código que todavía no mencionamos para dárselo a ustedes y que el producto aún les salga más barato todavía. Quédense tranquilos que ahora les muestro cómo comprar y además cómo poner el código. Es realmente sencillo. Además de esto, algo para universitarios y para gente que trabaja y para estudiantes en general es el Office. Y acá vamos a poder encontrar el paquete de Office 2019, el Professional, a tan solo 40 dólares. Un 86% de descuento. Una rebaja increíble ante los 290 dólares del producto original en la página de Microsoft. Acá lo estamos comprando completamente original, pero desde sidx.top. Quédense tranquilos que es ultra confiable y estamos hablando de una key, de una llave, de un código completamente original que no nos va a traer ningún tipo de problemas. Yo sé lo que es descargar el Office de manera no legal, por así decirlo, para no decir otra cosa. Y es bastante complicado, podemos llegar a tener virus y todo ese tipo de cosas. Y acá tan solamente tendremos que descargar el Office completamente original desde la página de Microsoft. Y sidx.top al comprarlo nos va a dar el código, el cual vamos a tener que pegar en la activación del producto. Muy bien, ahora vamos a lo que todos estaban esperando. Cómo hacer para irnos a aplicar el código de descuento, para comprar el producto y para obtener la key. Y cómo pegarla también, ya que el tema de activación capaz que para muchos es algo complicada. Pero les quiero mostrar lo sencillo que es. Primero que nada, el ejemplo lo voy a utilizar con el Windows 11 Pro, que es una compra que yo tranquilamente podría hacer. Primero fijémonos en el precio original, que es de 27.77 dólares. Yo les recomiendo que inicien sesión con una cuenta de Gmail, o el mail que ustedes utilizan, ya que ahí también vamos a recibir el comprobante de la compra. Y también la key, ¿no? Vamos a darle agregar al carrito, en el caso de que queramos agregar varios productos. O le vamos a dar a checkout, si queremos comprar solamente esto. En este caso también podemos elegir la cantidad. En mi caso voy a elegir solamente uno. Le vamos a dar a comprar. Y acá, así de sencillo es, tenemos el menú de pago. Primero que nada, ¿con qué queremos pagar? ¿Con PayPal o con tarjeta de débito o crédito? En mi caso voy a elegir tarjeta de débito o de crédito. Y acá viene lo interesante. Como dijimos, 27.77 dólares es el valor sin descuento. Pero ustedes van a dar acá en Entry Coupon Code y van a pegar el código WQEQ que les va a dar nada más, ni nada menos, que un 30% de descuento. Gente, en este caso en un producto de 28 dólares nos sacó más de 8 dólares del valor total. Con este código que lo habrán visto en pantalla, van a poder tener un 30% de descuento en cualquier compra que hagan desde esta página. Es muy importante que primero pongan el código, le den a listo y se lo aplique para luego poder facturar, para luego poder pagar este valor que en total van a ser 20 dólares de los 27, casi 28 que eran originalmente. Vamos a darle a que ya está. Y acá ya nos dice que la orden ya salió, ya está la orden lista. Solo nos quedaría pagar. Vamos a darle a Pay Now. Y acá nos va a dar todas las opciones de la tarjeta. Ustedes ya saben, el código de seguridad, el numerito, vencimiento y todo ese tipo de cosas. Luego le vamos a dar a Pay Order y una vez que paguemos, una vez que ya está la compra hecha, nos va a llegar al mail y además a nuestra cuenta aquí, el código de la activación. También lo vamos a poder ver desde aquí, desde órdenes. Y acá, bueno, tenemos los detalles que como verán me dice que tengo que pagar, pero cuando ustedes ya paguen va a decir que la orden está pagada y en los detalles les va a aparecer el código. Les va a llegar al mail y también aquí. Bueno amigos, una vez que compramos y que hemos obtenido esa clave, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá estoy con una PC que no tiene ningún Windows instalado. O sea, obviamente el sistema operativo está activado, pero no está con una validación, con una clave. Está de cierta forma sin ningún tipo de código. Lo estamos usando sin la activación. ¿Cómo podemos hacer para activarlo una vez que ya tenemos la aquí? Nos vamos a ir a inicio, vamos a tocar en configuración y vamos a entrar en la configuración de la PC. Nos vamos a ir a actualización y seguridad, activación. Y acá en la parte de activación nos está diciendo que Windows no está activado. Clave de producto, no se encontró ninguna clave de producto. ¿Cómo tenemos que hacer para activar? Tenemos que irnos a cambiar la clave de producto. En su caso seguramente les va a aparecer activar porque esto a mí me aparece porque lo di de baja para mostrarles a ustedes. Tienen que tocar en la llavecita, en mi caso cambiar la clave de producto. Y acá es donde vamos a poder nosotros depositar la clave que nos dio la página web. Si lo pagamos, si hicimos todo correcto, nos vamos a recibir un aquí, un código para activar el producto. Lo vamos a pegar con control más B. En mi caso este es el mío. Y le vamos a dar a siguiente. Este código es de un solo uso, así que nada, no lo prueben porque no les va a funcionar. Le damos a siguiente y el programa ya quedaría instalado. En fin amigos, esto ha sido todo por hoy. Sin lugar a dudas que esta página para comprar software, para comprar las mejores keys al mejor precio. Sin lugar a dudas que por parte de Tecnoreviews queda completamente recomendada. Van a tener el link en la descripción para que vayan a comprar y también nuestro código de descuento para que tengan un 30% off. Que yo creo que es un gran, pero gran descuento, una gran rebaja para comprar ya sea software o también videojuegos. Así que nada, si el video les gustó no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Dicho esto, me despido, yo soy Tommy y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.